El jueves en horas de la tarde, en el marco del combate al narcotráfico, personal de la Brigada Departamental Antidrogas, con apoyo del Departamento de Delitos Complejos y Trata de Personas, ambos dependientes de la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Policía de Salto, realizaron dos allanamientos simultáneos en casas ubicadas en el barrio La Marilla. Los allanamientos fueron ordenados por el juzgado letrado del cuarto turno, luego de que una investigación y un trabajo de inteligencia estableciera que en estas casas podrían vivir personas vinculadas a la venta de estupefacientes. Como resultado de las inspecciones, se detuvo a un hombre mayor de edad y se incautaron una piedra de sustancia color amarillenta, 32 envoltorios de sustancia también de color amarillenta, un plato destinado a la preparación de las dosis, la suma de 22.795 pesos uruguayos y dos celulares. Finalizadas las actuaciones de la justicia, el juez letrado de primera instancia en lo penal y de adolescente del cuarto turno, dispuso condenar a RFLF como autor responsable de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de tres años y dos meses de penitenciaría efectiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!